Una larga fila se generó fuera del Instituto Nacional Electoral Distrito 12 de Veracruz. Incluso durante la mañana del martes le daba la vuelta a la manzana. Y es que este 10 de febrero vence el plazo para realizar inscripciones al padrón electoral, realizar cambios de domicilio o modificar datos en la credencial de elector. Nelson Azaid Hernández Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Nº 12 del INE Veracruz, exhortó a quienes necesitan realizar algún cambio en la mica o registrarse por primera vez acudir a los módulos a más tardar este miércoles, ya que no habrá prórroga después del 10 de febrero, solo podrán realizarse reimpresiones. En caso de no poder atender a toda la fila, el INE anotará a quienes no sean atendidos para que en fechas posteriores puedan realizar el trámite. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo. Laura Morales